Vamos a tener una sesión de los soles Vamos a sobar un poquito podemos hacer de muchas maneras con mucho o poco cabello vamos a ir buscando los soles el quinto masaje para que no de dolencia vamos a bajar casi un hilito de cabello al hacer una pequeña presión estamos aliviando la zona con muy poquito cabello estamos un poquito presionando y ayudando a relajarse podemos coger de cualquier sitio de nuestra cabeza o en donde tenga más dolencia para poder relajar si tiene algún tipo de aceite como lo voy a realizar yo vamos a poner un aceite un poquito lo más poquito ahí podemos realizar de esta manera podemos comprobar aquí la presión que hacemos estamos jugando con nuestro cabello y a la vez lo estoy relajando internamente en su cabeza lo puedo tirar para un lado vamos a ver la presión que existe aquí vamos a girar y vamos a aliviar podemos apreciar aquí de esta manera voy a coger de aquí vamos a ver la presión que existe según como jalemos muy suavito siempre relajando suavemente podemos apreciar la presión que se hace de esta manera podemos ayudar sanar a veces dicen los soles vamos a hacer una pequeña presión en la mitad de la cabeza vamos a hacer así suave no a veces cogen y no es muy suave aquí voy a hacer la presión en el centro de la cabeza dos tres nada más en esta ocasión vamos a vamos a jalar un poquito para el sol de la cabeza vamos a dar un ligero masaje muy suave y vamos a apretar un poquito vamos a buscar otro eso vamos a ver si tiene un sol un pedazo un pedazo que es necesario es necesario un pedazo que es necesario para que es necesario en esta ocasión y siempre podemos hacer esto es muy fácil, muy suave siempre encontrar un poquito el centro de la cabecita siempre vamos a hacer esto muy fácil, no es de coger y bien no, suave presionamos, agarramos y tiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la base es hasta 7 si es que vamos a sacar su sol también gire por favor mi corazón vamos a hacer con suavidad delicadeza vamos a coger 3 puntos, no, vamos a coger el primer punto en esta zona de aquí ya vamos a suavito nunca hacer daño siempre 1, 2, 3 suave muy suave vamos a hacer otro punto siempre suavito mis corazones para no hacernos daño no si queda doliendo es porque esforzaron mucho la zona 1, 2, 3 apretamos jalamos soltamos pequeño masajito de esta manera vamos a ir a este puntito de la nuca vamos a sacar de aquí suavecito mi corazón ahí suavito mi vida 1, 2, 3 igual vamos a presionar un poquito con nuestros deditos por eso también si se puede realizar en casa pero como siempre digo y repito es con mucha suavidad con mucha paciencia ahora levante mi corazón entonces vamos a empezar desde aquí vamos a relajar donde hemos esforzado un poquito entonces vamos a girar exactamente un poquito ahí nomás un poquito voy a presionar estamos estirando su churito en mi corazón también podemos agarrar bastante cabello bueno a mí me gusta trabajar también de esta manera cuando a veces hay mucho dolor de la cabecita entonces vamos a apretar 1, 2, 3 y presionamos vamos a ver sacando un solecito con este solecito que nos acompaña voy a sacar de esta parte de arriba solecito airecito agüita naturaleza vamos a presionar vamos a sacar de esta manera se queda usted muy relajadita vamos a ver vamos a ver si nuestra niña tiene solecitos 1 2 vamos a buscar unos pelitos unos pinitos 3 4 5 6 6 el cabo del 9 y 7 vamos a abrir aquí los pelitos de la cabecita vamos a coger vamos a coger así y vamos a buscar una hebrita muy pequeñita vamos aquí vamos a ver como está aquí hay ocasiones que no hay hay ocasiones que están muy afectados un poquito grueso vamos aquí a sacar un poquito fino vamos a sacar más finito después de sacar le aliviamos dando un poquito de masaje vamos a sacar vamos a sacar el solcito porque muchas personas están a veces con mucha calor en el cuerpo vamos a hacerlo 7 veces 7 veces no 7 veces le podemos realizar o con un vasito de agua y una telita también le podemos poner en la cabecita y podemos sacar todos esos soles no 1 2 3 4 5 6 7 muy bien como siempre vamos a mirar vamos a observar si tiene soles 1 tenia guardadito un sol vamos a ver encontramos otro pues ha habido la suerte de solamente que encontramos uno vamos a culminar el masajito con un pequeño sol vamos a sacar otro también podemos abrir así la cabecita así los pelitos, perdón y vamos a coger suavito vamos a coger muy suavito así vamos a coger un poquito grueso y vamos a dar un ligero apretón para relajar de esta manera hay en ocasiones que nos salen hay ocasiones que salen así lo vamos a realizar también quieren coger muy suavito los pelitos también podemos coger a donde le señale su mente en esta ocasión a mi me dio por cogerle de esta zona de aquí con poquito cabellito y vamos a hacer entonces luego le damos un ligero masaje vamos a sacar en esta ocasión los solcitos hay ocasiones que caminamos en un sol fuerte y nos viene el dolor de cabeza de la nada vamos a sacar así mis corazones así vamos vamos quieren más fino o quieren más grueso eso vamos a sacar un muy finito muy bien otro poquito vamos vamos le relajamos y le sacamos aquí vamos a elegir este poquito menos igual le relajamos y le sacamos tenemos que dar un ligero masaje y vamos a buscar otro sitio aquí elegido también le relajamos la zona de esta manera estamos muy suavito pegamos un estirón vamos a buscar un hito mas aquí aquí le vamos a hacer un poquito grueso igual al tirar un poquito fuerte estamos relajando la zona muy bien muy bien aquí un poquito mi corazón vello ser muy suavito está claro está claro vamos a mostrar un poquito vamos a ver como esta de soles usted mi corazón vamos a enseñar vamos a coger bastantito cabellito vamos a coger muy suave y vamos a apretar también podemos coger muy poquito muy suave mis amores, no muy fuerte y vamos a apretar cuando se tienden los soles pues tronaran cuando no no habrá ese sonido después de apretar o tirar el cabellito tenemos que dar un masaje con las yemas aquí más adelante enseñaré una técnica para sacar los calores de la cabeza cuando le ha cogido mucho el sol tiene mucho dolor de cabeza muy suave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podemos continuar así de esta manera así podemos continuar siempre bajando hasta aquí siempre empezamos de aquí empezamos por la mitad pero no pasa nada podemos siempre empezar de aquí retirando nuestras dolencias suave así de esta manera suave vea 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 siempre suave ¿no? de los soles muy suave perfecto ah he pedido un hito no? que dar un ligero masaje después de reventar ese sol que ha estado ahí molestando en la cabecita usted vamos a ver hay ocasiones que no sale porque no tiene vamos a coger un poquito aquí de cabellito aquí no tiene voy a agarrar de otro lado para ver cómo está tampoco